El encuentro del sábado ante el Getafe prometía. Tras la goleada en Ipurua, el Granada Club de Fútbol volvía a Los Cármenes, después de unas semanas duras por los resultados y los rumores de la salida de José Ramón Sandoval. Momentos duros que la afición quería que los jugadores y el míster olvidasen desde su llegada a Los Cármenes, donde unas 400 personas arroparon al autobús rojiblanco. Dentro del estadio los jugadores saltaban a calentar y las miradas se centraban principalmente en tres jugadores, Isaac Succes, El Arabi y Rubén Rochina. El Arabi volvía al once titular tras una larga temporada en la que Peñaranda y Succes se habían adueñado de la delantera nazarí. La ausencia del venezolano por lesión le daba la oportunidad de resurgir. Quien también volvía a los terrenos de juego tras no estar en Ipurua por sanción era él. Rubén Rochina, ausente en la última jornada, regresaba al once. Isaac Succes y El Arabi calentaron juntos, mientras que dos de los que serían los protagonistas de la noche, Rochina y Fran Rico, hacían lo mismo. Nadie diría a esas tempranas alturas de la noche que de esas dos parejas, tres de los integrantes darían los tres goles nazarí. Los aficionados rojiblancos hacían borrón y cuenta nueva y esperaban que esa tarde de sábado los jugadores le devolviesen el apoyo recibido con una victoria. Y así fue. El primero en sacar sonrisas y gritos de gol en todas las gargantas rojiblancas fue el capitán, Fran Rico. El Deporto Novo recogió el centro de Miguel López rematando de cabeza como un delantero más y consiguiendo el primero de la noche. Las oportunidades hay que aprovecharlas y eso es lo que hizo el Arabi. Rechace un disparo de Rochina y allí estaba él. El marroquí daba el segundo de la noche. La segunda parte no fue tan tranquila como la primera mitad. El Getafe empataba a dos y ya se comenzaba a ver en las caras de la gente la desilusión de ver cómo se escapaban los puntos. Rubén Rochina. No podría ser otro el que devolviese la ilusión ni la magia al nuevo Los Cármenes. Zurdazo del Valenciano que devolvía el aire los tres puntos a los rojiblancos. Una vez más en esta temporada el 23 cogió las riendas del equipo y sentenció el partido con este golazo.